¡Hola, baramaníacos! Bienvenidos a otro miércoles en mi canal. El día de hoy les he preparado un tag de doramas. La primera pregunta del tag es ¿Cuál fue el primer dorama que viste? El primer dorama que vi fue, comenzó con un beso, es la versión taiwanesa de Playful Kids de hace ya bastantes años y me encanta. Fue el dorama que me volvió la loca y adicta que soy ahora. Número 2. ¿Cuál es tu dorama favorito? La verdad, esta pregunta es bastante difícil de contestar. Tengo muchísimos doramas que me encantan, pero entre mis favoritos están Body for Flowers, Dream High, Comenzó con un beso, Coffee Prince y muchísimos más. La tercera pregunta es ¿Quién es tu actor favorito? Y creo que todo el mundo sabe que mi actor favorito es Kim So Hyun. Yo lo amo, tiene carita de bebé y además actúa hermoso. Lo considero muy buen actor y me encanta. La pregunta 4 es ¿Quién es tu actriz favorita? Hace muchos años que inicié viviendo doramas, mi actriz favorita era Ariel Lynn, pero ahorita mi consentida es Parchin Hay. La pregunta 6 es ¿Si tu vida fuera un dorama, cuál sería y por qué? Esta pregunta ya la había contestado anteriormente y yo contesté que era Flower Boy Next Door porque me sentí un poco identificada con el personaje de Parchin Hay. No había una villana malvada y además estaba rodeada de hombres guapos. Entonces ese sería mi dorama. La pregunta 7 es ¿Qué dorama estás viendo ahorita y cuál fue el último que terminaste? Ahorita estoy viendo The Girl Who Can See Smails que si no lo han visto se los recomiendo, está muy bueno. Y el último que terminé de ver fue, creo que fue Kill Me Heal Me, que también está muy bueno. La pregunta 8 es ¿Cuál crees que es la mejor escena de beso en un dorama? Y hay muchísimos besos muy buenos y también muchísimos besos malos, pero dos besos que me encantan es el de la alfombra roja en My Love From The Stars. Es un beso muy romántico y muy bonito. Y otro beso que me encanta es el de Game Over en Personal Taste. La pregunta 9 es ¿Cuál es tu O's favorito de dorama? Igual esta se me hace difícil de contestar porque hay muchos O's que me encantan, pero entre mis favoritos están Dream High de Dream High, Say That You Love Me de Comenzó Con Un Beso, My Destiny de My Love From The Stars, My Melody de Coffee Prince. Hay muchísimos hermosos, me encantan los O's. Y la última pregunta, la pregunta número 10 es ¿Por qué ves doramas? Y la respuesta es fácil, los veo porque son geniales. Tienen historias diferentes, son entretenidos, hay romance, amor, misterio, suspenso, acción. Me encantan, siempre me entretienen bastante, tienen buenas producciones, buenas actuaciones y son diferentes. Además son cortos y eso hace que pueda haber muchos en poco tiempo y por eso me encantan los doramas, son geniales, son geniales. Y ahora es tu turno de hacer este tag. Sube un video aquí en YouTube y recuerda agregar en tu título el hashtag Hablemos de Doramas para que yo pueda encontrarlo y verlo. Así que juguemos este juego y todos hagamos este tag de doramas. Eso es todo por hoy doramaníacos, espero que les haya gustado el video. Por favor no olviden regalarme un like, compartirlo y si no se han suscrito a mi canal pueden hacerlo aquí abajo en el botoncito de suscribirse para que no se pierda ningún otro muy entretenido y divertido video de doramas. Mi nombre es Tania y te voy a dejar todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!